Bueno, está ahí en los años 80, una mujer norteamericana llamada Tuela, o mejor dicho, con el apodo de Tuela, recibe el plan de evacuación mundial, digamos, que bueno, obviamente serían hechos por extraterrestres, digamos, o los seres que nos tienen a cargo, digamos. Y la pregunta sería si vos tenés alguna visión o referencia de eso, o sea, que en el máximo caos mundial, digamos, empiezan a desaparecer personas, digamos, es lo que los evangelistas llaman el rapto, arrebatamiento, porque no depende de la elección de uno, o sea, yo no puedo decir me quedo, quiero quedarme con mi familia, porque no depende de uno, sino depende de ellos, digamos, ¿no? Y obviamente que hay una explicación a eso, porque, digamos, no sabemos quiénes somos, o sea, hoy somos Daniel, Edgardo, Julio, Cristina, José, pero, no sé, hace 200 años éramos, ¿qué es yo? Pedro, Rafael, ¿entendés? Manuel, entonces no sabemos quiénes somos hoy. Y como ellos saben, y ellos lo ven, van a seleccionar una cantidad de gente, digamos, ¿no? Te quería preguntar si vos tenés alguna referencia a eso. Sí, por eso habré las bases preparacionales, ellos tienen bases, y ya están, van a ser las redundancias preparadas, para llevar humanos, tenerlos ahí, mantenerlos hasta que pase todo lo que tengan que pasar. Ya no saben quiénes son, ya saben quiénes son, ya saben quiénes van a ser los salvos. Pero como esto es, la Tierra no es que va a desaparecer, el humano no es que va a desaparecer, sino que la Tierra va a ocupar un lugar, un escalón superior, en la escala evolutiva. Por consiguiente, los humanos que viven en esa nueva Tierra van a estar frecuenciando esa energía, los otros que podemos ser nosotros, los míos, yo, por ley de frecuencia no voy a poder estar más viviendo en un tipo de Tierra esa, y voy a ser absorbido por una energía, el famoso Hercóbulus, que va a cerrar a la época. Pero bueno, ya vale. Bueno, esto, esto, si me acuerdo que iba a decir, ¿qué estábamos hablando? Sobre el tema de la evacuación mundial, ya vale, ¿no? Bueno, a mí me mostraron, también que se puede posponer, los puse una vez, el resultado fue negativo y nunca me lo mostré. Me muestran todo, como queda Estados Unidos, bueno, bastante doloroso todo. Me muestran continentes que van a emerger y otros se van a hundir. Pero a mí, ¿qué hago? Incapié, no me interesa, por mi característica, por eso si se inunda algunos seres, no, y si vos me decís, ché, ¿tenés una casa, veniste? Si mi señora quiere, yo sabés que me voy, agarro el cohete y estoy allá, en dos minutos. No me interesa, no voy a tener un bote salvavidas ni nada, no me interesa. Porque va por otro lado. Entonces, hay que entender que nada te va a tocar aquello que no te tenga que tocar. Esté donde estés, va a haber lugares salvos, sí, va a haber lugares salvos, lugares altos, sierras, montañas. Acá tenemos el lago Pueblo, está muy cerca, se va a subir, va a inundar, los ríos van a subir, se van a inundar, la Patagonia va a estar cortada, nuevos mapas. Pero yo te digo, por mi característica, me interesa ir a lo positivo, o sea, que eso es lo que pasa. Está claro eso, sí. ¿Qué damos por lo demás? Yo puedo saber mucho de profecías o, no sé, si es un irudito, que no lo soy, en cosas del tema de los ovnis. Pero después, viste, fallo en las principales cosas, que no tiendo la mano, que me interesa el tres pepino, lo que lo cura el otro. O sea, la cosa va por ese lado. Entonces, lo demás son conocimientos que llenan un vaso, pero que ocupan lugar. A mí no me interesa mucho, sé que me mostraron, van a pasar cosas, yo me interesa que la gente esté activa, bien, hasta que llegue el momento y que lo que le toca a cada uno, que está escrito. Eso no me importa, porque me pasaba, yo creo que Cristina acababa lo escuchó, que yo lo hablé hoy a la tarde, ¿verdad? De los chicos que se me contactan, porque ya no quieren estudiar, porque dicen, no, el mundo va a desaparecer. Por los quilombos que hay, yo les tengo que estar diciendo, no, por favor, sigan, va a cambiar muchas cosas, pero tienen que ustedes realizarse, no opacarse y decir, me cruzo de brazos. Son todos mensajes oscuros para que no solo a los adultos, sino a los chicos, les promuevan, ya está, estamos en el horno, no. Entonces, eso también va para los adultos. Confiemos en nuestro interior, confiemos en que cada uno viene a cumplir una misión, sea mediana, chica o grande, que cada uno viene a mostrar una página que es indeleble y despropia de esa persona. Y uno puede, de esa persona, entonces, de importancia, me mostré esa página para que el otro la pueda leer. Y así entre todos, armaremos el candido. Después, pues, yo voy a preguntar avante a vos, Dani, yo no soy en esto, yo creo que de Estacharo hubiera sido mejor si hubiera estado vivo Pedro, si hubiera jugado un montón de temas mucho más científicos, que yo no lo soy, no ando por ese lado, Pedro sí, de un máster en física, entonces, yo lo que les puedo contar es esto, no más que esto, y me muevo por este lado, es más lo social, es más preocuparme qué te está pasando, a ver, vemos un poco, lo veo en los hermanos, los hermanos son muy sensibles, muy amorosos, y bueno, no sé, ese es mi camino, no es otro camino. No sé, fechas, un poco, van a ocurrir cosas así, pero no, no, no me mueve, no me mueve, porque quiero estar bien, para que cuando ocurran las cosas me tocará lo que me tenga que tocar, y puede estar claro, primero para tirar una mano a alguien. Fíjate acá, la contradicción. Es así. No voy a nombrar aquí, pero es muy importante. Esta persona, sabiendo que iban a ocurrir cosas, muchos lo hacen, se había comprado un container, lo llenó lleno de harina, legumbres, agua, cualquier cosa, se encerraba en el container, que están anunciadas tres noches, tres días de oscuridad, y él no le iba a abrir a nadie, le digo, escúchame, es contradictorio. Si alguien viene, lo que hace es que vos te salvás solo, nada, bueno, abramos la puerta, sin todo un leproso, entonces no sé qué. Está bien que es fácil decirlo, pero digo, me parece, no viene la mano por ahí, me salgo yo solo, no parás. Estamos todos unidos íntimamente. A ver, ¿cómo hacemos para solucionar este tema? Que es, entre todos podemos, uno solo no hace nada. Entonces, hay mucha contradicción en este campo que aparentemente tendría que estar todo lo pudo, y no es así. Yo me encuentro con gente que bastante jodida, y que pueden hablar de este tema, pero no lo son. Lo más importante es ser y no hablar, que es lo más difícil. Claro. Lo más importante es ser y no hablar de este tema.